Hoy, pusimos nuestro corazón en manos de ellos, pero sobre todo la gratitud al merecedor de todo esto, a nuestro Señor Jesucristo. Pero, a los medios de comunicación, señores, para que ustedes vean la importancia que son los medios de comunicación cuando son bien utilizados. Las Calientes del Sur, Solís Informa, Arco del Sur, El Valle Informa, todos los medios digitales de San Juan se hicieron eco de esta información. Los medios televisivos, los medios radiales, nosotros los medios de comunicación tenemos un compromiso con la sociedad y precisamente en eso estamos. Adquirimos esta computadora con patrimonio muy personal, muy personal. Agradecemos la facilidad del costo que nos dio la empresa Ixen del amigo Domingo Aquino en cuanto al costo de la computadora. No pedimos ningún tipo de contribución, justamente llega Domingo Aquino, que ahí acabo de hacer mención de su nombre, por la facilidad que nos dio inmediatamente, me dijo, Jimmy, esa computadora cuesta alrededor de 7 mil pesos, yo te la voy a dar en un precio muy asequible. Cuenta conmigo, vamos a darla. Y Domingo, que quiero que eche por aquí, no tengo con qué agradecerle porque es una persona de alta utilidad humana. No hay elemento social que Domingo no esté presente en esta sociedad. No como cámara de comercio, no como comerciante, sino como ser humano, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Así que, directora Ramona, le entrego el acuse de la facturación de esta computadora que le estamos entregando al aula de niños con autismo. Bueno, buenos días a la prensa, buenos días a Jimmy, buenos días a todos. Es para nosotros un alto honor saber que contamos con personas con tanta sensibilidad como Jimmy. Jimmy es nuestro padrino espiritual y humanista de este centro educativo, porque esta no es la primera vez. Y cuánto se lo agradecemos, ya que fue en unos días anteriores que nosotros hicimos el reportaje de lo que nos hacía falta. Y de una vez, tan pronto lo vio, dijo presente, qué bueno que contamos con municipios, que le duela la comunidad, que le duela a los niños, que le duela todo lo que se llama educación y formación integral de los niños y las niñas. Gracias, Jimmy. Siempre contamos contigo. Gracias, Jimmy. Gracias.